La bailarina que interpretó a Barbie Cascanueces, María Kourowsky, es la bailarina que está detrás de los movimientos de Barbie. Para esto se usó una técnica de motion capture. María nació en el estado de Michigan y comenzó el ballet a los 5 años. Estudió profesionalmente en la School of American Ballet, bailó en el New York City Ballet, donde llegó a ser bailarina principal. Ha interpretado a Barbie en Barbie Cascanueces, Lago de los Cisnes y Barbie y las 12 princesas bailarinas. Hoy es la directora artística del New Jersey Ballet. Esta es su cuenta de Instagram y es por eso que María Kourowsky es...